Estaré en consecuencia registrándome apenas que se abra la inscripción del registro. Y también he venido a platicar con la militancia para informarles cuál es mi visión de las cosas, de la política, de la economía, de la seguridad, y para orientar sobre todo las tareas y los trabajos ahora que inicie el proceso interno. Vine a hablar de la unidad del partido, que es una comisión necesaria para hacer cualquier otra cosa. Primero la unidad, primero la cohesión entre nosotros los panistas, primero nuestra solidaridad interna, primero nuestras alianzas internas y después todo lo demás. La recepción ha sido muy buena el día de hoy. Hoy estaré recorriendo el Estado durante lo que resta del día y el día de mañana. Voy a concentrar estos dos días en Oaxaca, capital, iré hasta Salina Cruz. El día de hoy regresaré a Huatulco y estaré, digamos, en la zona de la costa, visitando a los habitantes de los diversos municipios. Como ustedes saben, pues esta es una de muchas visitas que ha realizado el Estado. Conozco muy bien todos los municipios a los cuales voy a visitar. Realmente voy a saludar amigos y amigas panistas, como muchos de ustedes, pues también ya tengo el gusto de conocernos. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan a bien formular. Señor, el secretario de Hacienda también quiere la candidatura. ¿Cree usted que ya le lleva ventaja al señor Cordero? Bueno, mire, yo estoy realizando este trabajo de tiempo atrás. Y digo de tiempo atrás porque no he dejado de trabajar desde que inercié al partido hace más de una década y particularmente desde la contienda interna del 2005 pasando por la candidatura al Senado. La coordinación que me honró presidir de las campañas de los senadores en todo el país. Y por supuesto, pues un punto muy importante en todos estos trabajos fue la campaña política del hoy gobernador Gavino Puey, en donde fundamentalmente me concentré en lo que fue el Ixmo, porque también estuve aquí en la capital con el hoy difunto y que el paz descanse, el diputado Guillermo Zavaleta, que por mí durante varias veces el Estado, precisamente en la campaña del gobernador Gavino Puey. Y lo sigo haciendo y lo hago con mucho gusto. Me siento realmente muy en casa, estando aquí en Oaxaca, y lo voy a seguir haciendo. Mi idea es estar con la base, con el militante que radique en los municipios, inclusive con los más alejados, y platicar de esto, de la unidad y de los tiempos que habrán de venir, del proyecto del Tercer Gobierno de Acción Nacional. Fundamentalmente en eso estoy concentrado y en eso estaré yo trabajando en los próximos meses. Y una cuestión de, sí, ese es el tema de las alianzas. Usted está trabajando también para que en algún momento pudiera contar con una alianza para poder tener, pues, la titulación, el rango de las elecciones. Y un poquito retómanos también a la pregunta anterior. Finalmente, ya hay años de estar de oficia, ¿con por qué todo esto es válido dentro de la empresa que le dirá? Mire, bueno, pues, lo primero, seguiré yo trabajando de la manera como lo he hecho. Y el hecho de que otros compañeros o compañeras hayan expresado su deseo de buscar la candidatura, pues, esto fortalece el proceso interno sobre su partido democrático. Vamos a hacer alianzas, pero al interior. La alianza de la unidad, independientemente de cualquier otra circunstancia. Yo no veo en este momento una alianza hacia afuera. No es algo que esté en mi mente, tampoco en mis planes, de buscar una alianza. La candidatura por la presidencia de la República es un asunto y un esfuerzo que habríamos de hacer los panistas. Que tenemos por qué, y yo estoy convencido de que por quién también, para llevar a cabo esta elección. Bueno, si bien es cierto que respetamos los esfuerzos alianzistas que se han hecho en el pasado, particularmente aquí en Oaxaca, me parece que para la elección de presidente de la República, esos esfuerzos se van a dar, pero hacia adentro, el partido de los panistas. La primera es en torno a ahora, ya hemos visto la misma cargada. Así podría ser en estos tiempos, ya modernos de esta situación, formarle ahora la cargada pañita, después de lo que hemos visto, hacia el secretario de Hacienda. Y otra más, en su perspectiva y en lo que usted pueda decir, ¿qué como puede ser tener el apoyo y el respaldo del presidente de la República, sobre todo cuando ha sido un presidente de la República, Felipe Calderón, donde trae una loza de muchos muertos, de una guerra contra el narcotráfico que él mismo declaró, porque no son precisamente los mejores momentos en la figura pública del presidente? Mire, dos cosas. La primera es, efectivamente, dentro del partido, la cultura vieja del PRI, la cultura del dedazo, de la línea, de la cargada, de la bufalada, no se da y no tendrá éxito de ninguna manera. Y lo que sí veo es que cualquier intento de esa naturaleza será ampliamente rechazado. Será una estrategia totalmente equivocada. Por lo que hace a la parte del presidente, bueno, pues él como militante de Acción Nacional tiene un voto, yo espero que ese voto se lo dé a mí, se puede. Y hasta ahí, porque en el PAN tenemos un voto, un panista, un panista en voto, no más. Entonces, por eso cuando hablo yo de esta carta que se difundió, son 134 panistas, no más, no menos, respetables, eso sí, todos ellos, con talentos y con distintas capacidades, pero el padrón es de un millón setecientos mil panistas aproximadamente, y yo lo que voy a hacer es buscar la mayoría de ese millón setecientos mil, y no solamente un ciento, que también pues es bastante respetable, si el objetivo es un ciento, pues que se busque un ciento, el objetivo es otro. Señor, ¿cuál es la, cuál, cómo ven ustedes el peligro del que tiene el miento, por el que viene, a ver si se puede analizar los fines en esta decisión? Mire, yo no veo realmente ese peligro, yo veo que la contienda aún no empieza, y una vez que empiece la contienda, va a ser muy importante para nosotros dos cosas. Defender lo que se ha hecho bien, sin lugar a dudas, y hay muchas cosas en obra pública, en infraestructura, en democratización de la vida pública, en transparencia, en estabilidad económica, en fin, creo que hay muchas cosas que podemos contrastar con el PRI, pero ya particularmente con el gobierno de Peña Nieto, nos vamos a hacer muy precisos en los contrastes, si hablamos de seguridad, pues, en primer lugar de feminicidio, en primer lugar de robo de automóviles, el Edomex, el gobierno que lo recibe, cómo se ha caído la parte económica en su estado, en materia de competitividad y de inversión, por ejemplo, entonces yo creo que vamos a poder hablar mucho sobre esos contrastes, que a lo mejor la gente no está consciente, que el estado más endeudado de la república, por muchos, el Edomex, y no necesariamente solamente en proporción a su economía, sino ya en términos reales respecto a otros estados. Yo creo que hay muchas cosas que decir del PRI, hay muchas cosas que decir de ese gobierno, pero no es el momento, yo creo que ya vendrá el momento de entrar en campaña y ya vendrá el momento de generar un buen debate para revelar, pues, lo que hoy a lo mejor no es conocido para muchos. ¿Se le apostarán a las campañas mediáticas? Porque ha pasado que los dos últimos procesos electorales, quienes ganan son los medios de comunicación, a quienes se les habrían captado dinero para presentar imágenes que no corresponden a lo que realmente representa el político, después se generan los problemas con las televisoras, después resulta que se revelan los negocios que hacen los funcionarios y funcionarios con las televisoras para hacer campañas mediáticas nada más, sino campañas electorales. Mire, yo le voy a apostar al ciudadano común, como le apuesto al panista de a pie, que yo le llamo, al panista común, a ese le voy a apostar, ese va a ser el objetivo de mis esfuerzos, y por supuesto al debate de las ideas. Y yo espero que los medios puedan retomar, recoger, difundir precisamente este estilo de campaña que quiero caracterizar desde el proceso interno, una vez cuando éste se inicia. Estar con la gente en la base. He recorrido muchas veces el país, conozco muy bien el Estado de Oaxaca, lo voy a conocer todavía mejor, más a detalle, a ser más amigos y amigas aquí en el Estado. Estoy convencido de que esa es la manera. Y creo que haciendo bien las cosas, se van a difundir bien y habrá buenos resultados. No, no sé si no, no. ¿Y dónde se televisa? Respecto al tema de seguridad, ¿usted está de acuerdo con la estrategia que ha implementado el gobierno federal en cuanto al narcotráfico o cambiaría esta estrategia de seguridad? Mire, yo he hablado ya de algunas ideas que tengo en materia de seguridad. El gobierno federal, ciertamente privilegiaría el combate a la economía del crimen organizado. Ciertamente le daría una dimensión internacional al problema porque ni controlamos la producción que se hace en los países andinos ni tampoco el consumo que mayormente ocurre en los Estados Unidos. Entonces, traigo ideas nuevas a problemas viejos en este tema. Senador, retomando la pregunta de la compañera Patricia, ¿qué tanto le va a pesar la lucha del narcotráfico al Partido de Acción Nacional en las urnas? Tomando en cuenta, como decía la compañera, el número de muertos, la imagen que pesa ya sobre la presidencia de la República. ¿Qué tanto este fenómeno le va a pesar? Mire, yo veo que hay que seguir en la lucha y yo reto a cualquiera de quienes estén aspirando a decir que hay que bajar la guardia, que hay que convenir con esta gente para ver si quieren cambiar las cosas. O reto a decir las cosas nuevas. Yo por eso doy dos ideas nuevas, que es combatir la economía del crimen y que es darle una dimensión internacional al problema que hoy no tiene porque ni controlamos la producción ni controlamos el consumo. En consecuencia, esto y lo que está aconteciendo, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que los índices de crímenes violentos han disminuido en un casi 60% en estos últimos meses, pues esto indica que la ruta no es ni bajar la guardia ni la ruta es convenir con el crimen organizado como lo expuso Sócrates Rizzo, ex gobernador del PRI en Nuevo León, sino que la ruta es otra. Y yo lo que estoy formulando es el complemento de esa ruta con estas dos cuestiones que añado a lo que hoy se hace. Entonces, senador, ¿la mantendría? Y si la va a mantener como esto es lo que está dando el tercer entre líneas, por lo que estamos escuchándole, entonces, ¿usted mantendría el no tocar al Chapo Guzmán, por ejemplo, que es lo que no ha hecho este gobierno? A ver, son muchas afirmaciones que yo no he hecho. Yo dije las cosas que cambiarían. Puse el acento en el combate al crimen organizado en su parte económica, en sus recursos, en sus negocios. Es algo muy distinto, cualitativa y sustantivamente distinto. Además, es una lucha que permita vencerle. No hay que disparar un solo tiro para congelar una cuenta bancaria, para incautar un negocio. Y también es cualitativamente muy distinto el darle una dimensión internacional y hacer responsables a productores y a consumidores que hoy han pasado impunemente dejando el problema en nuestro territorio. No estoy dispuesto a que nosotros sigamos poniendo los puertos y ellos llevándose las utilidades de este gran negocio. Eso es un equívoco. Entonces, lo que estoy diciendo es muy claro de cómo complementaría lo que veo que se está haciendo. Y parto de la base que yo no voy a bajar la guardia de ninguna manera. Y a ver quién lo dice, a ver quién se atreve a contradecir esta premisa, a ver quién va a bajar la guardia. Y por supuesto, a combatir el crimen en todos los rincones. Pero con estos complementos, que estoy seguro, nos darían mucho mayor eficacia y sobre todo, ojo, mucho menor violencia. Virgilio. Senador, nada más aquí para planificar lo que usted plantea que se debe cambiar el combate de las calles por el combate hacia las instituciones bancarias en cuanto a la institución financiera. Esa sería por una parte. Y la segunda, respecto a otro tema, ¿Usted cree que los dichos del secretario de Hacienda en cuanto a su optimismo económico de los 6 mil pesos y ahora del país que ya no es pobre afecta a usted, afecta al partido, afecta a las candidaturas del partido? A ver, no hable yo de sustituir una cosa por otra. Hablé yo de una palabra clave que se llama complementar, sin bajar la guardia, complementar con un enfoque internacional y con un enfoque de combate económico. Y si me apuran, les doy otro enfoque, un mando único federal como la Secretaría del Interior que ya propuse como senador de la República. Es decir, tengo ideas nuevas al problema de la seguridad con mucha claridad, complementarias, sin bajar la guardia. Y bueno, pues que cada quien se haga responsable de sus dichos, yo de los míos y cada quien de los suyos. Pero si afecta directamente al PAN, ¿no? Mire, yo creo que... ... ... ... ... ... ... ... Vamos poniendo por claridad que representan al PAN es Gustavo Marelli, el presidente del partido. Y cada quien se hace responsable de sus dichos, de sus hechos y de sus decisiones. No llegan los tres partidos principales de México ya muy desgastados en la campaña, que es el PAN con 10 años de gobierno, donde, pues a lo mejor en las cuentas alegres todo para ellos para los países quita muy bonito, pero para la sociedad de abajo, de aquí, como diríamos, esos no han visto ningún cambio sustancial en cuanto a su economía, por ejemplo, en cuanto a la generación de empleos, por ejemplo, en cuanto a la violencia, por ejemplo, y un PRI todavía con ese lastre de corrupción, con ese lastre de, pues, de confrontarse y no poder armar una opción política distinta y un PRD ya muy desgastado también con los enfrentamientos al interior del partido sin poderse conformar con una izquierda democrática. No llegan ya los partidos políticos muy desgastados ahora con una democracia. Mire, yo parto de dos cuestiones. Primero, si la pregunta es que el sistema de partidos deba de cambiarse y el sistema político, la respuesta es sí. Yo no tengo la menor duda. De eso trata buena parte la reforma política. Si de lo que se trata es de acabar con la partidocracia, abrir los partidos, generar democracia interna y abrir a la sociedad la posibilidad de participar en la política con candidaturas independientes, ahí está mi voto, que ya lo di, por cierto, en el Senado de la República para candidaturas independientes y además pedí que las candidaturas independientes tuvieran vigencia para la elección del próximo año. Ahí mismo en tribuna, así yo redacté y modifiqué lo que era la propuesta originaria que se había planteado. Entonces, estoy completamente de acuerdo, esto hay que cambiarlo. Es un sistema inoperante, es un sistema que fue ideado y pensado en la Constitución de 17. Bueno, pues esto ya cambió, el sistema presidencial rígido debe de modificarse, por supuesto. Ahora, yo digo que hay de partidos a partidos, el nuestro va a entrar en un proceso interno democrático, no creo que lo vayan a hacer así en el PRD ni en el PRI, yo creo que esto nos va a fortalecer, nos va a dar, digamos, un rostro diferente al resto de los partidos y las propuestas que vamos a formular pues van a ser propuestas contrastantes por lo que implican hacia el futuro y por el contraste del pasado. Vamos a contrastar qué hizo el PRI en su momento, ¿verdad? ¿Cómo está esto de Sócrates Rizzo? Pues que ellos sí convivieron con el crimen organizado, se está dicho. Entonces, son cosas que ya vendrán el momento y la circunstancia para debatir y yo sí creo firmemente que necesitamos irnos a una reforma política profunda de raíz, arrancar todavía el autoritarismo donde se encuentre en el sistema mexicano. ¿Selvador? Sí, el senador, ¿ustedes vienen con el que Carlos Salinas pueda regresar con el año de la democracia? Miren, sin duda una de las cuestiones que va a estar a debate en el proceso el próximo año es las formas de gobierno antiguas y las formas modernas. El PRI representa las formas antiguas que son, digamos, los que ubican al sindicalismo, los que ubican al corporativismo, al clientelismo, pero ya habrá tiempo otra vez de platicar, platicar del secretario de Montiel, ustedes sí saben quién fue, ¿no? El secretario que manejó los dineros de Montiel, creo que no lo decimos, decir que habrá tiempo para todo eso. Lo que es muy claro es que ahora estamos concentrados en el proceso interno y lo que a mí me interesa es que en este proceso interno resulte un partido muy unido, muy fuerte y que nos permite ir a una contienda para profundizar la democratización que el país todavía necesita.